Como asambleísta y vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, he cumplido la promesa de campaña de aprobar la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Tierras. Hoy soy el ponente de la Ley de Semillas y la Ley de Sanidad Agropecuaria, armando siempre el marco para apoyar a la Revolución Agraria. Soy Mauricio Probaño, candidato a la Asamblea por Pichincha del Distrito 4, de profesión Ingeniero Agrónomo, Máster en Desarrollo Rural. Provengo de una familia humilde y trabajadora del Cantón Mejía. Mi propuesta es continuar con las normas y las leyes para crear un nuevo modelo de desarrollo rural, en base a la reinversión de la ciudad al campo para crear mayores empleos, mayores emprendimientos en beneficio del Ecuador y los cantones de Pichincha.